Bueno, Vali, cuéntanos, ¿cómo está siendo tu experiencia de vivir aquí en Miami? Porque ya llevas unas temporadas viniéndote, ¿te has instalado del todo? Sí, la verdad que en Miami, bien. Me ha hecho mi hogar rápidamente. Entonces, para mí ha sido fácil, ¿no? Llevo mucho tiempo viniendo a pinchar aquí, a tocar aquí y tenía ya mi grupo de amigos, ¿no? Entonces, cuando decidí venirme fue fácil adaptarme, la ciudad es perfecta, es como yo pienso, además, ¿no? El tipo de ciudad que me gusta a mí y aquí estoy muy feliz. ¿Y por qué fuiste impulsado a venirte por aquí? ¿Fue a lo mejor en el momento que empezaste a colaborar con artistas como Ricky Martin y demás? Así que, ¿se mueven por aquí o no tienes lo que más? Sí, realmente quería dar un paso para arriba en mi carrera y quería volver a producir. Lleva un tiempo como que estaba produciendo, pero no realmente metido en el estudio. Y, bueno, después de que me fuera bien en Ibiza, pensé que venirme a Miami una temporada me iba a ayudar y creo que me ha venido muy bien, la verdad. Porque también hay muchos contactos aquí, hay mucha gente. Y luego también huir un poquito del invierno europeo, ¿no? Entonces, bueno, si puedo hacer un poquito de temporada aquí. Cada vez toco más en Estados Unidos y en Latinoamérica, que también me viene muy bien tener como base Miami. Y, bueno, es perfecto, la verdad. ¿Cómo ha sido la evolución de la creación del álbum en sí? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Claro, realmente yo creo que es la evolución mía personal, ¿no? De ese momento y me tocaba, ¿no? Y, bueno, pues el año pasado, durante la conferencia, decidí entrar con Envy Music y empezar a trabajar en el álbum. Y yo, bueno, ya estamos ahí a puntito. Y muy contento, he colaborado mucho con Ian Dance, que es autor, bueno, el de IMF, de Unbelievable, he trabajado con Shakira, con Beyoncé y toda esta gente, que me ayuda muchísimo, la verdad. Le da un toque al disco, le doy las letras, que, bueno, yo no, mi idioma es el español, ¿no? Entonces, con poner en inglés estoy un poquito más limitado y con él me ayuda bastante. Y, bueno, pues tenemos varias colaboraciones interesantes. Y estoy muy contento, la verdad, porque yo creo que mucha gente no se lo espera como está quedando. Es un poquito más pop de lo que hago, pero no es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, estoy muy contento y, bueno, espero que te guste. Y vais a, bueno, supongo que estáis pensando en crear algún videoclip. Sí, no, en principio lo que haga single le irá con un videoclip, sí. ¿Y ahí tienes ya alguna historia preparada o todavía no? No, no, y además no, no sé qué haré, no sé qué haré. Me gustaría hacer algo divertido, pues ya sabes que no soy… En tu línea, claro. Me gustaría hacer algo divertido, pero no sé todavía. Y sí que creo que lo rodaremos en Estados Unidos, porque como realmente ha sido aquí donde me ha cambiado la cabeza ahí un poquito y he dicho vamos a por ello, yo creo que me gustaría grabar algo en Nueva York, en Los Ángeles o en Miami. Tienes por ahí un montón de fans en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. ¿Vas a pasar por allí? Porque ¿cuánto hace que fuiste la última vez? Pues, a ver, sobre todo en la parte del sur sí que estoy yendo más, pero el centro me está acostando y el norte, por ejemplo en México, hace mucho que no voy. Aprovecho como siempre para soltártela ahí. ¡Ándale! No, pero yo creo que en la página de Máxima, en la radio, cuando hago el programa, toda Latinoamérica es una locura, como sube el internet, ¿no? Y tenemos muchísimos fans en México y yo creo que espero ir pronto, ¿no? Para el tour del álbum, seguro que alguna fecha caerá por allí. ¿Ahí seguro? ¿En cuanto tengas ahí el álbum, videoclips y todo o te van a estar reclamando? Bueno, ahora voy a un mini mini, voy a Playa del Carmen a celebrar mi cumpleaños además, pincho el día 6. Y... pero quiero hacer una buena en México, pasar por DF y por hacer alguna ciudad más. Pues ahí seguiremos tus andadas, Guany López, con tu álbum, que esperamos que salga muy prontito y lo escuchemos todos. Muchas gracias por todo. A ti. Hola, soy Guany López, estamos en Miami y bueno, pues con los últimos coletazos de mi álbum que en breve podréis escuchar y un beso muy fuerte de todos mis amigos de EmpoTV.